Sí, fueron las participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields. Se fue de manos en la partida A Crown for Kitten. Queda en la última posición. Viene a buscar la punta por la parte exterior de la pista. Cole Herr Contessa. Por dentro se le coloca Lady Westerin. En la tercera posición lo hace Anne Hall's Fiesta. Más atrás, Swall. En el quinto lugar avanza Derry Gulen. Y en las últimas dos posiciones, Noble Harder. Última se queda A Crown for Kitten. Van al terreno de la recta de enfrente en Golden Gate Fields. 22-1. Es el parcial de los primeros 400 metros. Lady Westerin está en punta. En el segundo lugar, Cole Herr Contessa. Para el tercero por dentro se coloca Anne Hall's Fiesta. Por la parte de afuera se moviliza Swall. Más atrás está Derry Gulen. Y en las últimas dos posiciones continúan A Crown for Kitten y Noble Harder. El palciar para la media milla es de 46 exactos. Lady Westerin mantiene la punta. En el segundo continúa Cole Herr Contessa. Para el tercero ahora por fuera comienza a avanzar Swall. Cuarta por dentro en Anne Hall's Fiesta. Más atrás lo hace Derry Gulen. Y desde el fondo trata de movilizarse por fuera Noble Harder. Deja la última posición nuevamente a A Crown for Kitten. 1-11-1 para los seis furlones cuando ingresan a la recta decisiva de Golden Gate Fields. Está en punta Lady Westerin por fuera. Trata de cazar la Swall y por dentro trata de movilizarse Cole Herr Contessa. Y entre ellas avanza A Crown for Kitten. Pero luce sólida en la punta Lady Westerin. La número uno viene para el segundo A Crown for Kitten con Derry Gulen. Pero se les vino Lady Westerin con Frank Alparado. El segundo lugar es para A Crown for Kitten. En el tercero Derry Gulen, cuarta Swall. Sonido Gulen. Sonido Gulen. Gracias por ver el video.